Ha pasado lo mismo, primero con 48 horas y luego con 72 horas de paro médico. Ante una demanda, esta vez propia del sector, veíamos huelgas o paros médicos porque no tenían insumos médicos o porque no contaban con el personal suficiente. Y entonces uno dice, wow, claro, están saliendo a exigir condiciones para hacer su trabajo. Pero cuando la demanda se vuelve, no me quiero jubilar a los 65 años y esto es un atropello y castigo al paciente entrando en una huelga, parecería extraño, más considerando, por ejemplo, usted ahora al salir del canal se puede ir por el hospital de clínicas y va a haber ya fila de personas de la tercera edad, filas de personas que viven en el campo, que vienen y su única esperanza es a ver si mañana puedo conseguir una ficha. Definitivamente. El tema del paro médico tiene una particular connotación. Nosotros hemos acompañado con verificaciones el primer y el segundo paro. Hemos hecho a nivel nacional verificaciones en 45 establecimientos hospitalarios y hemos verificado que en muchos de ellos el tema de la atención vía emergencia no es suficiente porque de trazas, demoras, de programas, ni siquiera de programas, sino suspendes únicamente las atenciones especializadas, muchas veces las cirugías y definitivamente la atención con la sintomatología grave que pueda tener un paciente no es oportuna. Entonces, adoptar una medida como la de un paro, la suspensión de los servicios médicos, tiene un grave efecto. Pero también ahí, Ángel, estamos hablando, todavía creo, de la forma, del efecto mismo, porque hay causas subyacentes a esto. La demanda de los médicos, de los profesores y algún otro sector más está vinculada a que la jubilación, la pensión no alcanza un nivel expectable, cuantitativamente hablando. Las personas que se vayan a jubilar no van a tener un monto alto de jubilación. Y como nuestro sistema actual permite, aun cuando estés jubilado, seguir trabajando, ¿no es cierto?, entonces la gente, por la capitalización individual, quiere seguir trabajando, quiere seguir trabajando para acumular algo más y tener una mejor expectativa de pensión. Ese es un tema de fondo que hay que reflexionarlo en esa medida. Y claro que también hay que buscar medidas de protesta que no sean atentatorias a la población, pero también hay que ver ese tema de fondo. Y por el otro lado, estamos nosotros permanentemente, por ejemplo, en el caso de La Paz, haciendo acompañamientos a los pacientes en el hospital de clínicas. Cada semana estamos discutiendo con el director y estábamos a punto de suscribir un convenio para el defensor del paciente. No se ha dado por diferentes razones. Pero en el fondo está la debilidad del SUS. Sabemos nosotros, estamos conscientes de que el SUS es un avance muy grande en la operatividad de la Constitución Política del Estado del 2009, ¿no? Y el derecho a la salud. Sin embargo, tiene debilidades de cobertura, tiene debilidades de provisión de medicamentos. Y tiene muchas debilidades en cuanto a la capacidad operativa de atención. Fíjate tú, Ángel, hace un par de semanas estábamos en una entrevista ahí con la asociación de pacientes oncológicos y nos comentaban que en el hospital El Alto Sur hay una atención solamente de consultorio para estos pacientes. Ellos tienen que comprarse su medicamento. Es verdad. La gente, como tú has dicho, tiene que estar haciendo fila para lograr un espacio. La capacidad no es suficiente. Esos son los temas de fondo que son subyacentes a estos problemas también. Bien. Defensor, voy a ir avanzando con los temas fondarios y quiero aprovecharlo lo más que pueda. ¿Cómo está acompañando este tema de la muerte de personas al interior de los cuarteles? Es realmente preocupante. Terminan en investigaciones, terminan a lo mejor en dar de baja a algún funcionario, pero parecería que no comprendemos o no terminamos de comprender cuál es la verdadera misión del cuartel. Van a ser agredidos, a ser torturados nuestros conscriptos. ¿Cuál es la necesidad de un servicio militar obligatorio en un país que en su constitución política del Estado se declara pacifista? Sí, definitivamente nos ponemos en el lugar de los padres de familia que confían al Estado a sus hijos, ¿no es cierto?, en el caso del servicio militar obligatorio, y que el Estado asume la obligación de devolver a sus hijos en las mismas condiciones en que han sido puestos en su custodia, bajo su custodia, nosotros hemos hecho un relevamiento de información y estamos en proceso de seguimiento también a estos casos. Durante un decenio, 2013-2023, se han presentado más de 50 casos de fallecimientos en cuarteles, por diferentes motivos, a veces por un tema de cuidados físicos, otros temas faltas de atención, otros por muerte natural, etc. Entonces, sin embargo, existe subyacente una obligación del Estado de generar espacios de protección de estos conscriptos. Entonces, se está haciendo seguimiento a estos casos, esperemos contar con la información de todo ese decenio, el resultado que ha tenido estos procesos que se han iniciado. El último que hemos tenido reciente ha sido en Caranavi, donde se ha fallido conscripto presuntamente por una insuficiencia cardíaca. Entonces, se ha hecho el acompañamiento, hay un certificado médico forense en ese sentido, pero igual amerita una investigación porque hay una parte en custodia del Estado. Ahora, recogiendo lo que nos decía en la primera parte de los análisis de estos temas, tal vez a la Defensoría también le va a ser bien no investigar solamente los casos, sino ir a las causas y qué es lo que está generando y por qué es esa forma de instrucción militar que están recibiendo los jovencitos y las jovencitas en los cuarteles. Efectivamente. Hay una, comentábamos en algún medio, hay una especie de subcultura dentro de los cuarteles donde aparentemente te formas como hombre, entre comillas, ¿no es cierto? Y el quejarse, por ejemplo, de un maltrato, el visibilizarlo puede resultar hasta humillante dentro de ese escenario. Entonces, hay una reproducción de lógicas muy machistas, muy patriarcales, ¿no es cierto? Y que invisibilizan estos hechos de violencia. Entonces, hay que incidir en la formación profesional de los instructores, no solamente de los militares, sino también de los propios policías. El año pasado nosotros en agosto aproximadamente hemos hecho una encuesta a cadetes y estudiantes de 18 centros de formación policial y militar, más de 1.500 encuestados. Y fíjate tú, existe un altísimo porcentaje que niega haber sido objeto de violencia, pero existe paralelamente un altísimo porcentaje de estudiantes cadetes que afirman haber visto violencia contra terceros. Qué extraño, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿y quiénes son los que mayormente vulneran, ejercitan esa violencia? Los instructores. Claro. Entonces, hay necesidad de incidir en la formación. Ahora estamos con un caso de la Escuela de Cóndores. Sí. Pues hay una situación, una denuncia de aproximadamente 21 oficiales que están cursando, que han pedido la baja, pero no les permiten salir del curso. ¡Guau! Entonces, bueno, no quiero yo adelantar, pero estamos precisamente en este momento, en esa investigación. Entonces, hay que ver, incidir en estos procesos de formación. ¿Cómo está acompañando las mujeres, perdón, el accidente tan penoso de los cadetes en el colegio militar? Estos estudiantes, en realidad, de la EMI que cayeron sin ninguna... Del colegio militar, sí. Sí, desde un principio nosotros hemos hecho desde verificaciones hasta acompañamientos al proceso penal, pero fundamentalmente creo lo más importante, el acompañamiento a la atención médica de los cadetes. Porque los padres han estado en una... bregando por todos los medios de comunicación porque no se avanza en la investigación, porque no pagan las cuentas de su atención médica. Es complicado lo que están pasando los padres de familia, ¿no? Sí, efectivamente...